Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo yo Oye cómo va, mi ritmo yo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo yo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Oye cómo va, mi ritmo yo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo yo Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Ollarata Thank you, thank you, thank you